Entonces, el Garmin Instinct Solar viene a reemplazar estos dos teléfonos... ¡Eeeh! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Sin Monoca con Mosca. Como pueden ver en la mesa, estoy haciendo un unboxing de un reloj Garmin. En este caso es el Instinct Solar, que viene a reemplazar todos los relojes que ven acá. Estén atentos a las redes sociales porque todos estos relojes los voy a vender. Pero, finalmente junté muchos durante los años y realmente están guardados en un cajón. Bueno, vamos a abrir entonces el reloj Garmin Instinct Solar con el cuchillo Ferrum Ford Gent. Lo compré acá en Chile. En Chile hay una tienda de Garmin, se llama Garmin Store. En la dirección es www.garminstore.cl No me pagaron. Tuve que pagar el precio de este reloj con toda mi plata. Sin embargo, como les comentaba, lo hice en una oferta con un 33% de descuento. Quería comprarme este reloj, pues no quería pagar el precio completo y por lo tanto esperé, esperé, esperé hasta que salió la oferta. Así es como vienen, vienen distintos colores. Voy a hacer un zoom. Esta es la caja. Darles una pequeña intro. Los que ya han visto videos de relojes en mi canal pueden saber que colecciono harto los modelos G-Shock. Aquí tengo tres. Tengo el Rangeman. Este es el Rizeman. Rizeman, Rangeman. Y este es uno muy antiguo que no tiene pantalla solar. Y es aquí donde entra el Instinct Solar. Estos dos tienen pantalla solar. O sea, tienen un lugar en la pantalla en donde pueden cargar las baterías. Al igual que el Trek también de Casio. Que tiene acá un sector donde se carga. Yo no lo cargo, se carga solo. Tienen altos años y no hay que andar cambiando las baterías. Van a estar a la venta para que estén atentos. Incluso este Rangeman es la versión japonesa. Y estos otros relojes que ven aquí. Basta que lo llenen a la relojería para cambiarle la pila. Por 5.000 y 6.000 pesos lo pueden hacer. Para que estén atentos a las redes sociales. Bueno. Vamos de vuelta entonces a Instinct Solar. Esa es la caja. Me compré la versión Camo. Que es un poquito más cara que las otras versiones. No sé por qué. Vienen en distintos colores. Azul, naranja. La Camo es más cara. La Tactical es más cara. Y la Surf es más cara. La Tactical es más cara porque incluye características que este no tiene. Y la Surf lo mismo. Entonces el Garmin Instinct Solar lo que viene a hacer. Es reemplazar estos dos relojes. Entonces el Rangeman y este reloj Xiaomi que también va a estar a la venta. Que es un smartwatch. Entonces estas dos cosas juntas se transforman en un smartwatch relativamente. porque no ando detrás de un smartwatch como tal para que me avise cosas. En este caso avisa pero la pantalla no es touch. Pero sí ando en busca de algo que me permita hacer mi salida de pesca. Revisar el tiempo. Y este tiene lo mismo que tiene el Casio Rangeman. Salvo el termómetro. Brújula, altímetro, barómetro. Pero además, algo que no tiene el Rangeman es que PS, que se conecta con mi celular. Y que además, al igual que este que tiene sensores acá abajo, tiene sensores de pulso, oxígeno y de combo duermo. Menos bla 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 entonces. Eso es más o menos para que entiendan por qué me lo compré. Porque estoy vendiendo todo lo demás. Eso fue lo que pensé o lo que pasó en mi cabeza. Hay dos versiones de Camo. Me compré, creo que esta es la Camo más bien... No tan verde. Bueno, así es como viene. Algunas características simpáticas. Porque le había estado echando el ojo al Instinct. Pero duraba muy poco la batería. Entonces con este tema de Solar me parece formidable. Puede estar sin cargarse o enchufarse por dos meses. Y la característica de Solar y todos los tiempos pueden hacer pausa. Si quieren, de todas formas acá en la descripción del video van a estar todos los detalles. Que esto se compromete con estas fechas y estas cantidades de día. Siempre y cuando el reloj esté expuesto a tres horas de sol con cierta cantidad de lumens. Por lo tanto, si lo dejo acá una tarde o cuando ando acampando. Cuando ando reyendo siempre a la vista, al sol, sin que la manga lo tape. Deberían aumentar. Ahora, si es que es menos, obviamente debería disminuir. Vamos a abrirlo entonces. Ahí está el reloj. ¿Qué más viene en la caja? Vamos a sacar el contenido. Así es como viene. En la caja trae un cable de cargador. Acá hay una cosa que no me gusta tanto. Que en este caso de Garmin no es USB-C. Sino que es un conector propio o propietario. Todos los relojes Garmin lo tienen. En fin, el cable, la ventaja es que está disponible en cualquier lado. Viene con un manual. Y con un libro de instrucciones de precaución. Vamos a sacarlo del estuche. La correa es de silicona me parece. Lo que le da durabilidad. Mencionarles que la correa de silicona de este reloj no ha durado eternamente. Y como pueden ver, el patrón camo está en todas las correas. Y aquí abajo, otra choreza que tiene el Instinct Solar versus la versión anterior. Es que los sensores cambian. En el Instinct y otras versiones más antiguas como la Bioactive u otros que salieron en 2019 o pasado. Tiene una configuración de LEDs de tres puntas. Estos están todos en línea. Y además de tener verde para medir el pulso. Tiene rojo para medir la oxigenación en la sangre. Que es súper importante cuando hacemos cosas en altura. Yo estuve pescando siempre, cuando estuve en Calama, pescaba sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar. Tenía dolores de cabeza y haber tenido algo así me hubiera ayudado mucho más. Vamos a compararlo contra el G-Shock Rangeman. Si pueden apreciar es un poquito más. El diámetro es menor. El ancho es muy similar. Así que es algo a lo que estoy acostumbrado. No tiene tanta protuberancia. Sin embargo, el Instinct tiene características que lo hacen similares al G-Shock sin ser iguales. Porque cumple con el estándar militar 810. Pueden buscarlo. Por 1810. M-I-L-810. Vamos a sacarle este sticker. Viene sin carga. Así que lo vamos a poner a cargar. Otras cosas choras que les puedo mencionar de este reloj. Tiene tres sensores GPS. Tiene modos especiales para que la batería apure más. Por lo tanto, si salimos a acampar o a pescar por una semana. Tiene la ventaja que puedes ahorrar batería. Por ejemplo, que el sensor del GPS se active cada una hora. La otra ventaja es que un sensor GPS es que te permite, en el caso de estar explorando lugares que no conoces. En el caso de llegar a perderte, poder volver atrás. Lo que ven, se los voy a mostrar a ver con un portabobina. Para no que no tenga punta. Lo que ven más oscuro aquí alrededor. Eso absorbe o transforma la luz en un 100% en energía eléctrica. Pero lo transparente, que es lo que se ve más claro o grisáceo acá. Eso tiene una transformación de luz a energía eléctrica de un 10%. Por lo tanto, toda la pantalla transforma energía eléctrica en este caso. En el caso del G-Shock, solamente el borde más oscuro. Y en el caso del Casio Pro Trek, lo mismo. El borde más oscuro es el que lo carga. En este caso, este es el Pro Trek de Titanium. Creo que nuevo vale 250 mil pesos. Todos estos relojes que voy a vender van a estar a un precio adecuado. Para los interesados, para que me sigan en redes sociales. Estas correas, como pueden ver, son más o menos complicadas de cambiar. A diferencia de estas correas que tienen un clip aquí para cambiarlas. En este caso, no lo tienen. Ahí también pueden ver el conector especial para la carga del reloj. Otras diferencias que tienen con los relojes que usualmente uso es que tienen solamente... Perdón. En vez de tener una huincha o banda para firmar la correa, tienen dos. Si se fijan en el caso de la versión japonesa del G-Shock, es metálica. Esta es la versión japonesa. Así como sé que es la versión japonesa y como pueden ustedes saber que es la versión japonesa. Porque es el SW9400J. Al tener una J al final, les garantiza que sea la versión japonesa. El otro cholo de los relojes G-Shock es que todos tienen un logo especial atrás. O casi todos, en realidad. Porque, por ejemplo, este G-Shock no tiene el logo. Pero el Rangeman y el Raisman sí lo tienen. Y todos tienen monos distintos. Porque las personas que se están preguntando por el tema de la coleccionabilidad, ahí está. Lo otro que les puedo comentar es que en la mano este es mucho más pesado que este. Se siente mucho más pesado. Bueno, notar que en este estudio, también estuve mirando los relojes Casio. El estudio que hice antes de comprarme este reloj. Los relojes Casio que son smartwatch. Pero la última versión de Casio recién me parece que trae un sensor. El conector está aquí al lado, es re feo. No me trinco. Mi novia tiene Garmin. He visto productos Garmin. Yo tengo productos Garmin y finalmente decanté por algo distinto. Casio no se ha actualizado a los tiempos modernos. Y su propuesta de reloj inteligente todavía no me convence. Lo otro que esto no es pantalla touch. Si quieren una pantalla touch pueden comprarse el Fenix 6, que es mucho más caro. Esto es una versión reducida del Fenix 6. En el sentido que no tiene pantalla touch. Todo se hace por los comandos aquí al lado. La parte smartwatch que tiene, que sí, que tiene una aplicación en el teléfono a la que pueden variar. Y también pueden estar recibiendo notificaciones, buscar su celular, etc. La única desventaja contra otros relojes de gama más alta de Garmin es que al no ser touch, no le puedo cambiar las caras o las formas del reloj. Tiene algunas ventajas que para mí, personalmente, no me complican. Porque como les dije, lo que yo andaba buscando era una mezcla entre un reloj como el G-Shock y un smartwatch más tradicional. Y la mezcla perfecta la encontré en el Garmin Instinct Solar. Así que ahí está el unboxing, no viene mucho en la caja. Eso es lo que les quería contar por si estaban pensando y quise hacer este video porque muchos suscriptores del canal me han preguntado que hoy, al 2020, qué reloj o si recomendaría, por ejemplo, el Rangeman. Aquí tienen que considerar que el Rangeman costó, en su oportunidad, cuando recién salió 500 dólares. Como 250.000 pesos. En este caso, bueno, estoy hablando de 250.000 pesos, cuando lo compré en Chile, el valor dólar estaba a 500. El Instinct Solar vale aproximadamente 459 euros, me parece, que es más o menos 500 dólares. Por lo tanto, estaría en un rango de precios similar. Por lo tanto, hoy, si tuviera que elegir, obviamente, por algo me lo estoy comprando y por algo estoy vendiendo los Casio. No estoy diciendo que sean malos ni muchos menos. Es muy probable que este sea mucho más resistente a todo. La otra ventaja es que este tiene termómetro y este no tiene. Lo único es que estaría echando de menos y el termómetro lo usé harto en muchas situaciones. Pero, en fin, como ando siempre pescando, siempre en mi chaleco de pescando con un termómetro, por lo tanto, no me complica tanto. Es un poco más incómodo, sí, pero en fin. Así que, bueno, eso es lo que tenía para hoy día. No olviden suscribirse a las redes sociales para la venta de estos relojes. Les quiero mostrar rápidamente, además de los G-Shock, el ProTrek, el Xiaomi Amazfit, que viene con su cuna. Acá tengo un Boss original, que usaba cuando trabajaba en Santiago en una institución financiera. También estuve usando este un poco más grande, que es un Mercedes-Benz. Este que también está re choro, un Diesel. Lo compré en uno de los viajes que estuve en Estados Unidos. Está bastante, es bastante bacana. Hay que cambiar, incluso tiene el logo del Indio Diesel ahí. Cambiar la batería. Es bastante pesadito igual. Y el otro que tengo es un Tony Hell Tiger, también metálico. Lo tengo en esta bolsa porque están todos los links. Yo lo achiqué, pero también los que tienen pulso o muñeca más gruesa, lo pueden agrandar. Van a tener todo su Boss individual, con precios, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter. Y yo, finalmente, voy a andar solo con uno, que va a ser el Garmin Instinct Solar. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle un like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!